Se disparan extorsiones a través de llamadas telefónicas en el estado de Oaxaca. Más de 550 números telefónicos que son utilizados para este fin han sido detectados en la entidad provenientes del interior de centros penitenciarios de la Ciudad de México y Tamaulipas. Así lo informó Juventino Pérez Gómez, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, la región de Valles Centrales ocupa el primer lugar a nivel estatal con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas, con un dato de 12 casos en proceso, seguido por la región del Istmo de Tehuantepec con 7, la Cuenca del Papaloapan con 6, la Costa con 5, la Mixteca 4, la Sierra Sur y Sierra Norte con 1. Tenemos más de 550 números registrados en la base de datos, que ahí lo pueden revisar, una, dos, no en la región específica porque los números vienen de diferentes lugares y ocurren diferentes legales en el Estado de Oaxaca, pero se concentran mayoritariamente los delitos aquí en Valles Centrales. Pérez Gómez reconoció que ante el incremento de extorsiones a través de las llamadas telefónicas, han comenzado a trabajar en la Fiscalía en materia de prevención del delito e investigación, creando una base de datos con los más de 550 números telefónicos provenientes de diferentes estados de la República, los cuales ya han sido publicados en la página oficial de la Fiscalía General del Estado para mantener informada a la ciudadanía, números que aseguró también ya han sido geolocalizados. Sé que nosotros a raíz del diagnóstico que obtuvimos, el sentido de que se han subido los números extorsivos, que es lo que hemos hecho nosotros como la Fiscalía. Hemos trabajado por un lado el tema de prevención y por el otro lado el tema de investigación. Por el lado del tema de prevención del delito, lo que hemos hecho es, primero, esos números extorsivos lo hemos establecido o lo hemos almacenado, es una base de datos que está en la página de Fiscalía y desde ahí las personas que son víctimas de esos delitos pueden revisar cuáles son los números extorsivos. Dos, en esa misma página también tenemos un folleto, los pasos que deben seguir a las personas cuando son víctimas de extorsión. Esas son las actividades que hemos realizado para el tema de prevención. Ahora, en relación para el tema de investigación, gracias a la tecnología que contamos, ya estamos interviniendo directamente en los números, estamos revisando de dónde vienen los números y hemos detectado que los muchos números extorsivos provienen de diferentes cárceles de los estados de la República, como son Tamaulipas y de la Ciudad de México. Ante este panorama, la mejor recomendación es denunciar el número telefónico de los extorsionadores, no atender llamadas de empresas, bancos, compañías de seguro y encuestas que pretendan obtener información personal, evitar que los menores de edad contesten el teléfono, no expresar identificaciones personales para la apertura de cuentas bancarias y por ningún motivo depositar dinero. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.